Una hermosísima oración para nuestra Virgen Santísima de Guadalupe. Madre y Reina de nuestra Patria, aquí nos tienes humildemente postrados ante tu prodigiosa imagen. En ti ponemos toda nuestra esperanza. Tú eres vida y consuelo. Bueno, estando bajo tu sombra protectora y tu material regazo, nada podemos temer. Ayúdanos en nuestra peregrinación terrena e intercede por nosotros ante tu divino Hijo en el momento de la muerte para que alcancemos la eterna salvación de nuestra alma. Amén. Es una hermosísima oración. Se las dejo de tarea, como siempre, su amigo Quique. Búsquenme en YouTube como Enrique Ignacio González Álvarez o en TikTok como Enrique G5. Nos vemos como siempre, mis amigos. Les mando un abrazo a tu amigo Quique. Bye, bye.